Pensé que podíamos seguir con acercamiento esta mañana. Ya sé que lo mío con Saúl se acabó. Tienes razón cuando dices que él no me merecía. Quizás tú sí. Pero, ¿sabes? No creo estar lista. Llegué mucho esperándote. Puedo esperar un poco más, Altagracia. Valeria. Valeria, sé que estás despierta. ¿Qué quieres? Hay cosas en la vida que se hacen esperar. ¿A qué te refieres? Estoy teniendo muchas presiones en mi trabajo. Cosas que quiero conseguir. No, Braulio, no. Necesito relajarme. Braulio, no lo quiero. ¿Qué pasa? Quiero... ¡Suéltame! 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 ¡Valeria! ¡No! ¡Vas a tener que matarme antes de hacer el sexo! ¡Valeria! ¡Déjame! ¡Ábreme la puerta! ¡Valeria, eres mi mujer! ¡Ábreme la puerta! ¡Déjame! ¡Déjame en paz! ¡Suente con Altagracia y con quien te dé la gana, pero déjame en paz! ¡Ábreme la puerta si no tienes que latir abajo! ¡Ábreme! ¡Te va el peor, eh! ¡Ábreme la puerta! ¡Ya, papá! ¡Déjame en paz! ¿Qué haces tú aquí?